Con motivo de la celebración del Año Internacional del Vidrio, declarado por la ONU Ecovidro y la Consellería de Emergencia Climática y Transición Ecológica, han hermanado de forma simbólica a ocho municipios de la Comunidad Valenciana por su vinculación histórica y sociocultural con este material. El vidrio, como sabéis, ha sido clave en el desarrollo de las energías renovables, de la fibra óptica, de la biomedicina, de las vacunas, de la arquitectura. Y, por supuesto, también del sector de alimentación y bebidas como envase. Envase de vidrio, que sabéis que es el envase más sostenible, que es de origen natural, que es inerte, que es 100% reciclable y que, por cierto, estamos consiguiendo en todo el Estado, y en la Comunidad Valenciana en particular, unas tasas de reciclado magníficas. La iniciativa Municipios Hermanados por el Vidrio reconoce a aquellos municipios que han estado ligados a esta acción históricamente, así como enfatiza sus cualidades sostenibles y circulares y potencia la recogida selectiva de los envases a través del contenedor verde. En la Comunidad Valenciana hemos encontrado ocho municipios que tienen un pasado, un presente o un futuro muy ligado a la producción de vidrio mediante su industria, artesanía, o bien tienen ambientes culturales o hacen talleres o museos que promocionan este material o incluso nos ayudan a nosotros en las tareas de reciclado de vidrio. A Hielo de Malferit, Albaida, Loyería, Ribarroja, de Turia, Valencia, Villena, San Vicente del Raspech y Sagunto han recibido las primeras llaves de vidrio reciclado que se han entregado en España como símbolo de esta alianza. Nos estamos olvidando de la crisis que hemos pasado, de que la hostelería está funcionando al 100% y de que por fin ya tenemos en nuestras costas, en el verano, fundamentalmente que el año pasado, además lo más meritorio del año pasado es que a principio de año tuvimos también restricciones por la pandemia. Hasta los meses de junio, julio, no empezamos a tener la hostelería a pleno rendimiento ni los turistas a venir como han venido y como lo han demostrado ya el resto del año. La comunidad representa un gran ejemplo de colaboración entre ayuntamientos, gobierno regional, ecovidrio y los agentes de la cadena de reciclado por fomentar la recuperación y aprovechamiento del material de vidrio. Veis que hemos incorporado en las plantas de tratamiento para hacer el afino del vidrio y todo aquel vidrio que no acabe en un contenedor correspondiente que no se nos pierda por el camino, que sea capaz de captarse y por tanto tener ese sistema robusto para reciclar al menos el 90% de todo el vidrio que generamos en la comunidad valenciana hasta final de legislatura. Así que vamos a poder, ya digo, con estas acciones, recuerdo, primero reducción de los residuos, es bueno, segundo, meterlo donde corresponde, es decir, hay un contenedor específico de vidrio, pero en el caso de que se perdiera, que se introdujera en un contenedor inadecuado, ya tenemos las plantas de tratamiento preparadas para poder recoger ese vidrio y que vuelva a ese proceso de reciclaje, porque además es un residuo que es 100% reciclable y de manera infinita, así que es necesario recuperarlo. Como homenaje por su apuesta para mejorar la recogida selectiva, Ecovidrio ha entregado a la Generalitat Valenciana una escultura esférica fabricada a partir de vidrio reciclado. La artista valenciana Ana Higueras ha creado una pieza única que simboliza la circularidad del material.